Errores al campo, bases mal corridas y la falta de bateo oportuno, entre otras debilidades, propiciaron la oportunidad a Mayabeque para ganar 2 a 1 la subserie de este fin de semana en el 5 de septiembre. Las diferentes categorías del béisbol sinfogero afrontan dificultades para ganar a los de la nueva provincia, al extremo de que los éxitos de Mayabeque ante los de Sub-23 influyeron en la eliminación de los muchachos de la Perla del Sur en la clasificación de las tres ediciones a este nivel. Algunos colegas denominan a los mayabequenses como los verdugos de los sinfogeros. Sin embargo, yo diría que los principales verdugos de los sinfogueros son ellos mismos y agregaría la pelota sinfoguera de la última década da buenos partidos con los fuertes y cede de terreno ante los equipos débiles o sotaneros. Ha pasado en el Sub-23 en las categorías de mayores y con los managers de los últimos tres años y otros que lo han precedido. La calidad de los peloteros del centro-sul de Cuba está probada, al extremo de que la solicitud de los refuerzos figura entre las provincias que más atletas aporta e incluso con protagonismo en el título o subtítulo de los equipos que han integrado Ciego de Ávila, Los Piratas de la Isla o Pinal de Río. Lo cierto es que los seguidores de los paquidermos primero se quedaron con los deseos de un campeonato y ahora más conservadores confían en el pase a la próxima etapa. Toca a los especialistas del béisbol y la medicina analizar si lo que falla es la preparación psíquica o la concepción del juego. Aún hay tiempo, pues la novena de Cienfogos se mantiene en zona de clasificación. Hoy inician el enfrentamiento con Granma en tierras orientales y luego regresarán al 5 de septiembre para batirse con los leones de la capital. Esperemos que nos deparan estas dos subseries deportivas. Primitivo González, Noticias U.